Bajo la dirección de Rafael Ara y producción de Jorge Aguirre El matrimonio es sagrado y las mujeres tenemos que soportarlo todo porque para eso somos mujeres La cinta ofrece una mirada divertida al problema de la disfunción eréctil, padecimiento que según su protagonista es más frecuente de lo que se acepta Esto me ha pasado a mí y el que lo niegue es el primero que le ha pasado Evidentemente ya sea porque se te pasan las copas, por el estrés, hasta ahorita no puedo Tiene que haber respiración y el oxígeno pues no entra Entonces por alguna forma u otra, sí, evidentemente se ve reflejado un poquito mi vida en esa película Silvia Navarro, da vida blanca, una mujer desesperada por recuperar la pasión en su matrimonio Que recurrirá a servicios de un brujo y a tratamientos estéticos para encender la llama del amor Pasa que te leen las cartas a ver si te está poniendo el cuerno, investigas y bueno luego caes en la cosa del investigador privado Jorge Salinas y Silvia Navarro se muestran como Dios los trajo al mundo en candentes escenas Me pongo muy nervioso cuando tengo, debo estar arriba de una mujer o ella arriba de mí tocándonos Y evidentemente luché para que no tuviera erección en las escenas de cama Eso me pasó lo opuesto a la película Me sentí siempre arropado por ella y la verdad es que sí tuve mis sueños eróticos Te ponen nerviosas esas escenas obviamente Pero no, o sea tenía un gran director que lo que decía me dio toda la confianza del mundo Y un actor profesional que todo el tiempo hacía que me sintiera bien Televisa Espectáculos, Mariela Terrones